Se hizo un llamado abierto hace un tiempo atrás a conformar una coordinadora antirracias y en esa coordinadora es que hemos estado participando, desde ahí es que lo hicimos. ¿Usted personalmente fue? Por supuesto que fui, digo, yo estoy absolutamente en contra de, y nosotros como Organización de Derechos Humanos estamos en contra de todas estas racias que se están dando en los barrios pobres. Nosotros hemos sacado un comunicado en el que estamos condenando la actitud policial que ya estaba, digo, porque si bien acá se habla de que los manifestantes tenían elementos de defensa que le tiraron a la policía, nosotros decimos, la policía estaba en absoluta situación de reprimir y lo pudimos ver en todo el entorno, ¿no? Y yo creo que quien va con gente, con niños chicos a una movilización no va pensando en que esto iba a suceder, ¿no? Bueno, le tiraron a la gente con balas y eso es grave, más allá de lo que ellos dicen que fueron solamente balas de gomas. Ahora, usted, Irma, critica la violencia de los medios operativos, sin embargo respondieron con violencia. En verdad, digo, esto es una situación que siempre se empieza a hablar del tema de la violencia, yo creo que hay previo una discusión que como sociedad la tenemos que dar, que es la violencia del propio sistema, y es lo único que voy a declarar sobre esto. No, 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 no Gracias.